Pues sí, aquí lo que pasa es que mucha gente no tiene la manera de ir al pueblo y hay mucha gente que, pues si nos ayudaran con la prepa aquí, pues mucha gente vendría aquí a la prepa. Lo que pasa ahorita es que en la secundaria están dando preparatoria por ahorita, pero pues ocupamos las aulas para las de la prepa. Pues principalmente levantar unas aulas que están de la primaria, ya no las utilizamos, hicieron un salón nuevo, levantar, perder un metro y pues los techos depende, si se ocupa de echarlo más arriba, pues lo echamos más arriba. Sí, creo que ya hay maestros para la preparatoria. De aquí ya se rimarían como la 20, la 15, Tres Palmas, pues aquí Las Cabezas, San Martín, no sé si de Acochito, pues a la Cínega puede ser que vengan también. ¡Gracias!